Cuáles están diferentes, somos dos cosas de agua, que nos salen a rodar. Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Música Dos cosas de agua, sin salinas y transparentes. Con nuestras almas, canevales y cosas diferentes. Somos dos cosas de agua, que nos salen a rodar. Que nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Música Un aplauso para los chicos. Música 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 Música